¡Hola! Soy Oliver y el día de hoy estamos una vez con Horror Romance, esta novela visual que hace ya un tiempito jugamos la demo y que a mí me había encantado y ustedes también. Entonces, bueno, afortunadamente ya actualizaron, no sé cuándo estoy subiendo esto, espero estarlo subiendo lo más pronto posible, porque justo me pasaron esta demo cuando andábamos ya empezando otros juegos. Entonces, no sé si lo subí como video extra, no sé si al final sí me espera terminar alguno de los juegos que estamos empezando, pero yo ya tenía muchas ganas de jugar. Así que, bueno, la última vez nos quedamos, o bueno, en la demo nos presentaban a todos los intereses amorosos que también son personajes de películas de horror. Tenemos a Chucky, tenemos a Michael Myers, bueno, tenemos a un chingo de personajes aquí. Y la verdad es que no sé qué tanto hayan actualizado en esta ocasión, no sé qué ruta me voy a ir, ahora sí que iremos viendo conforme vayamos avanzando. Pero bueno, el juego está en español, como pueden ver, lo cual, ay Dios, qué alegría me da jugar algo en español. Pero dice, antes de empezar hay algunas cosas que debería contar sobre mí, ¿cuál es mi nombre? Eh, mi nombre es Oliver, mi nombre es Oliver, eh, ¿cuáles son mis pronombres? El, mi nombre es Oliver y mis pronombres son masculinos. ¿Esto es correcto? Simón. Ok, perfecto. No, aléjate de mí de una vez. Ven aquí, pequeña puta. ¡Oye, oye, oye! Te dije que te alejaras. Santo Dios, empezamos los mismos sueños de siempre. Ah, ah, sueños. Dudo que alguna vez vuelva a dormir sin pesadillas. Parpadeo y rasco mis ojos. Debo recordarme no volver a dormir en un autobús en movimiento. Me duele la cabeza y quizás tenga una contusión por cada golpe que me haya dado contra la ventana por culpa de los baches. Eh, por culpa de los baches en el autobús yo rompí mis lentes. Los circulares que antes usaba, por eso ya no los uso. Rebusco en mi mochila mi celular. Necesito saber la hora y si tengo alguna notificación. Oliver, levanta el celular. En la pantalla se ve que tiene dos mensajes nuevos. Abre el primero y puede leerse Señor Torrance. Eh, Oliver, avísame en cuanto llegues a Amity Village. Eh, ya está todo listo. Si quieres, puedo ir por ti. Prefiero no decirle nada a mi casero de momento. Agradezco el favor, pero llegará el café antes de ir al apartamento. Debo ordenar todo el papeleo de la compra. Oliver desliza el siguiente mensaje. Lee que es de nueva mesera Carrie. ¡Ay, Carrie! ¡Ay, se había visto que iba a salir! ¡Ay, Carrie, tan bonita! Le agradezco mucho la oportunidad. Mañana entonces estaré en el café a las 7 en punto. ¡Ay, qué linda! ¡Vamos a trabajar con Carrie! Gracias, Carrie, pero no te preocupes mucho, ¿de acuerdo? Solo es ser mesera. Después trabajaremos con el café. Toda la noche de viaje en autobús, debo llegar a la cafetería. Luego, a mi nuevo depa y desempacar. Me duele el cuerpo. Ahora mataría por un frappuccino. ¡Ay, qué rico! Yo también. Al chile. El anterior dueño se retiró finalmente, después de haber firmado un interminable contrato para adquirir la nueva cafetería. Había estado estos últimos años en prisión. Uy, espero haber matado a alguien que se lo mereciera. Y anteriores trabajos reuniendo finalmente para un negocio propio. Y finalmente, ahora estoy a cargo del negocio. Me siento feliz, no siento nada con la bobia. Nah, el chile es que qué chido, imagínense. Tener tu propio negocio. ¡Wow! Feliz, después de todo lo que he trabajado durante estos años, tener un negocio, arreglará las cosas. Decido dejar de distraerme y tomo mis maletas para ir a casa. Ay, Dios, qué encantador. Decido volver a casa después de un día agotador. Aún no puedo creer que estoy aquí, tan lejos de mi antiguo hogar, lejos de mi madre y lejos de mi padrastro. Tan solo recordarlo, siento un malestar en la boca de mi estómago. A veces me pregunto si matarlo valió realmente la pena. Joder, yo tuve un... No era un padrastro, no lo considero padrastro, pero mi madre tuvo un novio que, ay, Dios, de veras cómo me daban ganas de... Pero no, no lo hice. Igual aquí sí cumplí. Esta es una realidad alterna donde sí lo hice, probablemente. Oh, teléfono. Ah, no, alarma más bien. Suena como alarma. Mierda, apenas está saliendo el sol y debo levantarme. Me remuevo de la cama, cuestionando mis decisiones vitales. Finalmente me levanto para ir a mi pequeña cocina. Abro la nevera. Tan solo un par de cosas con las que di anoche para comer. Tengo que hacer unas compras dignas. Tomo unas rebanadas de queso, pan y algo de mantequilla. Decido prepararme un desayuno ligero para salir a trabajar. Tomo rápido mi comida mientras me visto y me apresuro hacia la puerta, soltando un grito cuando al abrirla me encuentro con mi casero. Ay, Dios, este güey tiene la cara de hijo de puta más grande que jamás haya visto, eh. Buenos días, lindur... Eh, eh, eh. Solo quería saber cómo estaba mi residente. Mal ahora que despertí Betujeta. Igual es una buena persona, ¿verdad? Qué tipo tan inquietante. Todo bien. Ah, ¿cómo sabía que...? No lo sabía. Simplemente venía a verle y abrió la puerta antes de que tocase. Bueno. Ah, ¿cuánto tiempo estuvo parado ahí? Oh, sí, entiendo. Bueno, la verdad es que llevo prisa. Debo preparar todo para la reapertura del café. ¿El viejo café? ¿Lo compraste tú? Vaya, qué agradable sorpresa. Me alegra entonces que seas una persona emprendedora. ¿Lo has renombrado? Sí, es... ¡Ay! ¡Le puedo poner un nombre! Le vamos a poner los cuervitos en su honor, gente. Sí, los cuervitos. ¿Qué tan largo lo puedo hacer? Nah, ya está. Ahí va a poner los cuervitos de ojos tristes. No se puede. Vamos a poner los cuervitos y ya está. Aparte va a quedar con todo esto de estarnos ligando a un asesino. Eh, sí, es los cuervitos. Un buen nombre, ya sé, es buenísimo. Vale, quizás vaya por un café al rato. Suerte con tu día. Gracias. Me retiro ahora, señor Torrents. ¿Torrents? ¿Sí se leerá? Sí. Espero que sí. Joder, más vale que no se aparezca por ahí. Este tipo me pone los pelos de punta. Llámate a alguien. Puedo matar a otra persona. No es cierto. No vamos a matar a nadie. Vamos a ligarnos a alguien que lo haga por nosotros. Finalmente salgo a la calle. Antes de ir a la cafetería, debo pasar por el súper para comprar algunas cosas que faltan. Me alejo de los departamentos y empiezo a sentir algo... extraño. Es esa sensación de que alguien te observa. Sin embargo, cuando miro a los lados buscando a alguien, no hay ni un alma en la calle. Quizás mi paranoia volvió. Me apresuro con inquietud que haya bajo. Gracias al GPS consigo llegar al supermercado. Tomo todo lo que necesito. Leche, leche de almendra, esencia de vainilla, cocoa, etc. Ahí al gusto de siempre. Una barra de chocolate. Ay, qué rico. Salgo del supermercado con mis compras, notando que ya el sol se está asomando al horizonte. Pero al fijarme en eso, no me percato de que alguien enfrente de mí y me tropiezo con lo que se siente un enorme muro. Ay, ay Dios. Cuando levanto la mirada, me encuentro con un enorme tipo. Usando una extraña y desgastada máscara de hockey, siento un escalofrío al verlo. Él no dice nada, solo me mira. Noto después que no me mira a mí, sino a la barra de chocolate en la mano. Oh, ahora lo entiendo, quiere un poco. Darle chocolate, marcharse. No, no, hay que darle. Si yo estuviera por la calle y alguien choca conmigo y lleva una barra de chocolate, me gustaría que me la diera. Dejo las bolsas en el suelo, me incorporo y con ambas manos rompo el chocolate por la mitad. Ten, no me mata compartir. El sujeto inclina la cabeza, mirando el chocolate durante unos segundos. Lo acepta y procede a mover la mano en gestos pausados y ágiles. Me sorprende al notar que es mudo e identifico rápidamente lo que está diciendo. Es lengua de señas. No tardo en mover mi mano para responderle de nada. Creo que... Ah, no, gracias es esto, de nada era... Ay, no me acuerdo, yo sabía y ya no me acuerdo. Una de las muchas cosas que aprendí en prisión debido a mi tiempo libre. Ahora lo agradezco, en cierto modo. Finalmente tomo mis cosas y dejo al enorme tipo atrás. Ah, yo quiero aprender lenguaje de señas, me sé el abecedario, pero hasta ahí. Volví a la cafetería, encontrándome con alguien en la entrada. Por su apariencia lo supe, era mi nueva mesera. Carrie... ¡Ah! 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 ¡Qué bonita! Hay que cuidarla mucho. Oh, debe ser Oliver. Perdona, llegué demasiado pronto. ¿Vuelvo más tarde o...? No te preocupes, más bien me caes como anillo al dedo. Debo preparar todo y limpiar me quita mucho tiempo. ¿Puedes hacer eso? Sí, enseguida. ¡Ay, qué bonita! Carrie se apresuró a entrar apenas a abrir la puerta. Le indiqué dónde estaban los utensilios de limpieza mientras yo fui tras la barra, acomodando las compras. Me encargo de triturar el café, colocar la crema en el mango y acomodar las tazas en un sitio accesible, coloco todos los pastelitos y panes dulces en la repisa junto al mostrador. Y para cuando terminó, me encontré con una cafetería impecable. Carrie incluso había puesto los manteles en cada mesa. Extraño, ¿teníamos manteles? ¡Guau, Carrie! ¡Qué efectiva! ¡Gracias! Supongo que podemos abrir... Antes. ¡Ay, qué mona! No fue nada, soy buena limpiando e iré a prepararme. ¡Ay, ay, ay! Carrie fue tras la barra y colocó su delantal. Se colocó, perdón. Mientras, aprovecho para ir a mostrar el letrero abierto. Ya había dejado la publicidad correspondiente en el periódico, junto a un cupón. Y tenía la ventaja de que el café estaba enfrente de un parque. ¡Ay, buenísimo! ¡Oigan, no, eh! ¡De aquí! ¡Vamos a salir forrados! Vuelvo a la barra, acercándome a Carrie. Mientras esperaba, quería darle una pequeña charla de cómo se usaba una máquina de expreso. ¿Alguna vez has usado una de estas? Perdón, pero no. Yo jamás tuve algo así. Casi salta de un infarto cuando tuvo que decir eso. Solo asentí. Tranquila, no debes preocuparte por no saber. Es normal. No todos saben esto. Fíjate bien. Le enseñé a Carrie lo básico sobre el café. Llenar con el agua, poner el café en el portafol, y le iba mostrando lo importante que es nivelar el café. Luego volví a poner el portafiltro y finalmente encendí la máquina. ¡Voilá! Así de sencillo. ¡Ya está! ¡No llores! ¡No! ¡Está llorando! ¡Gente, deténganla! ¡Guau! Creí que era más complicado. ¡Nah! El uso de la máquina no es problema. Lo complicado está en el servicio. Servir café puede ser fácil, pero tiene sus mañas. En realidad. Ahora, apréndete el menú y los ingredientes. Ha llegado un cliente, así que indico a Carrie que se encargue de llevarle el café una vez lo tenga. Me acerco a la barra, notando a un señor alto de cabello negro. Lo más destacable de él es que tiene una mano de metal. Bienvenido al café los cuervitos. ¿Cómo puedo servirle? Ay, ¿este güey quién es? Ay, como que me suena. Yo, como mencioné, casi no he visto películas de horror. Lo cual seguramente me vaya a ser un impedimento en este juego. Pero bueno, prometo tratar de verlas. Vaya, así que esta posilga arre a ver. Pinche cabrón. Y con una monada sirviendo... Ay, ¿me ofendo o no? Ay, qué difícil. Me gusta. El antiguo dueño parecía tener un paro en el culo. Oiga. El tipo soltó una risa. No sé si reíro al levantar una ceja. No llegué a conocerlo mucho. Me limito a hacer café. Es todo lo que espero. Bien, será un americano. Con whisky. Ay, qué rico. Qué antojable. No tenemos eso en el menú. Pues anotarlo. Café con whisky para la próxima. Ya está. Vamos, un buen café sin whisky. No soy marica. ¡Eh! ¿Tienes alguna botella por ahí? ¿Servirle al americano sin alcohol o servirle al americano con alcohol? Ay, es que si este güey ya es así sin alcohol. Hombre, no sé si quiero verlo alcoholizado. Honestamente. Eh, le voy a decir que no tengo y se acabó. Me voy a guardar el whisky para mí solito. No, no tengo permiso de servir alcohol. ¿Podrá ponérselo usted? Puta madre. Eso es lo que yo digo. Eh, puede sentarse si quiere. Ya va a salir su café. Está bien. Esperaré aquí. Tengo algo de prisa. O sea, sí se va a ir, qué bien. Ay, igual, sí se va a ir, sí le debí haber servido con whisky. Eh, ya ni modo. Preparo su café, lo sirvo en una taza y se lo entrego. El tipo, aún con cara de amarga, de una amarga decepción, toma su taza y bebe de ella. Su mirada cambia a una más relajada una vez pruebe el café. Ahí está rico. Vaya, y aún así sabe bastante bien. Vale, supongo que seguiré viniendo aquí. Ay, no. Traeré mi whisky a la próxima, le hubiéramos puesto tierra o algo para que no vuelva. Ten una moneda, tu paga y una propina. Tome mi mano y pone algo en ella además de la paga, cerrándola. Es para la buena suerte, créeme. No me gustaría que le pasase algo a mi nueva cafetería favorita. No es un chico malo, solo medio pendejo. Este pueblo es raro y muy peligroso, así que cuida tu espalda. Da una palmadita a mi mano y se va con su vaso de café, tarareando alguna tonada. Bueno, fue nuestra primera... Iba a decir víctima, no. Nuestro primer cliente. Estuvo bastante bien. Observo al extraño tipo irse, miro mi mano aún cerrada, haciendo una mueca. Y al abrirla me encuentro con la mierda más rara que he visto en años. Era un jodido dedo cercenado y seco. Era incapaz de saber si era real o no. Le debimos haber tomado una foto y hacer nuestro primer cartel de... No se permite entrada a este señor. Miro hacia la puerta, sin saber qué demonios era todo eso. Escucho a Carrie acercarse y me apresuro a guardar el dedo y a poner el dinero en la caja. Se imagina que por accidente guardo el dinero y pongo el dedo en la caja. Sería hilarante, la verdad. Hola, Carrie. Nuestro primer cliente, ¿cuánto fue? Noté cierta emoción infantil en ella y no pude evitar sonreír. Un increíble dólar con 25 centavos. Ella nota que estaba bromeando y empezó a reír tímidamente. Ay, qué bola. Como para retirarse, ¿no? Sí, claro, de una vez. Sueltó una carcajada al ver que seguía el chiste, pero enseguida siente un abrupto cambio en Carrie cuando la campanilla de los clientes suena de nuevo. Ay, ¿qué pasa? Antes de mirar hacia la entrada, miro al rostro de Carrie. Luego parece sorprendida de ver quién sea que haya llegado. Luego su expresión cambia a una de incomodidad. Oh no, es ella. Si es tu madre, le partimos... Su madre. ¿Quién? Me vuelvo hacia la puerta para ver de quién se trata, mientras escucho a Carrie huir hacia el almacén. Solo vi a una joven rubia vestida de forma bastante costosa y de marca. Tenía cara de pocos amigos y la nariz arrugada, como si el café oliera mal. Ah, no sé si es alguna de las que le hacían bullying a Carrie. Carrie es la única película de horror que he visto y que me acuerdo 100% de cómo iba. Por eso comenté lo de la madre. Ah, otra estúpida cafetería de pueblo. Y si le ponemos el dedo en el café, ¿verdad que sería divertido? ¿Disculpa? Quiero un 30 late sin espuma, 5 shots de descafeinado, esencia de calabaza y sin espuma, 98 grados. Algo más, reina. Parpadeó sin comprender del todo la actitud de esta niña. Mira, inmediatamente me percato de que es de esas chicas ricas mimadas. Genial, mi tipo de persona favorita con la que toparme. Es peligroso servir café a esa temperatura, puede quemarse. Perdón, ¿no escuchas? No te pedí consejo, te pedí café. No me cuestiones y es tu estúpido trabajo. Estoy pensando en lo divertido que sería ponerle ese dedo, ¿eh? Respiro, ando y aprieto los dientes. Hacerle caso y darle lo que pide, negarse e invitarla a irse. Puedo lidiar con vatos pendejos, puedo lidiar con mocosas, bueno, con señoras Karen. No sé si puedo lidiar con mocosas mimadas, pero vamos a darle lo que quiere. Ya ojalá se queme la lengua. Tragándome el coraje que tengo ahora mismo, decido hacer lo más sensato para el negocio. Hacerle su 30 late. Mientras lo hago, fantaseo con tirárselo por encima y arruinarle el maquillaje. O con un poco de suerte, provocarle quemaduras de primer grado. Que es lo que pasaría con un café a esa temperatura. Finalmente hago el pedido exacto. Aquí tienes. En vez de tomar la maldita taza, la rubia se dedica a observarla encima del mostrador. Para llevar. Dios. Me sonríe con la misma malicia que una niña caprichosa. Me está poniendo a prueba, lo sé, pero no caigo en la trampa. Agarro la taza y con cuidado vierto el contenido en uno de nuestros vasos de cartón. Me quemo ligeramente los dedos, pero no permito que mi cara lo demuestre. Listo. ¿Algo más? Al menos ahora sé que no se va a quedar mucho tiempo por aquí. Ni siquiera la conozco y ya quiero que desaparezca. Prueba el café en pequeño. Sorbos. Ay, estás idiota. Se va a quemar y nos va a culpar. ¿Cuánto? Frunce los labios como si estuviera disgustada por no encontrar nada de lo que quejarse. Mmm, pasable. Me sorprende que esté casi perfecto. Lo estamos haciendo de puta madre, gente. Creo que eso es lo más cercano a un halago que ha dicho nunca. Extiende una mano con la manicura perfecta. Y le tira... Eh, y tira un billete de 20 dólares. Oh, en el mostrador. Se va hacia la puerta sin esperar el cambio y sin despedirse. No mamen. ¡Qué bueno! Ok, eh... Gracias. Vuelva pronto. No. Tacha eso. Solo gracias. Dios mío. Ojalá te atropelle. Ay, Carrie. Mi niña está así. Lo siento mucho. Chanel me aterra. He ido a esconderme al almacén. No pasa nada. No te preocupes. Puedo ver por qué. Lo he visto todo. Casi todo. Eres muy valiente. Lo dice con admiración en la voz. Yo me encojo de hombros. Sin darle más importancia. Cuando has estado en prisión y vivido lo que he vivido yo, se necesita más que una rubia caprichosa y mimada para asustarte. La gente no te intimida si tú no se lo permites, Carrie. Ven, tenemos que organizar algunas cosas ahí atrás. Uff, Dios, eh. No han venido muchos más clientes. Solo un par. Pero al menos, Carrie y yo no nos hemos quedado de brazos cruzados. Y gran parte del almacén trasero está en orden ahora. Uff, estoy algo cansada. Sí, ha sido un primer día algo movido. Ahora solo tenemos que recoger las mesas y cerrar. Ay, pues bueno. Fue un buen día, supongo. Le pido a Carrie que por favor volte el cartel de la puerta de abierto a cerrado y ella obedece. Luego regresa a mi lado para acomodar las sillas hasta que recuerda que iba dejando su bolso en el almacén y va a buscarlo. Cuando creo que mi primer día ha terminado, escucho como la puerta se abre y la campanilla suena. Alguien ha entrado a la cafetería para mi mala suerte. Ay, para mi muy, muy, muy mala suerte. Ah, suerte la mía. Viene justo a tiempo. Un caramel machiato caliente con doble de vainilla. Y no te cortes con el caramelo tampoco. ¡Chinga tu madre, Chucky! Alza una chaca. Alza una ceja observando al recién llegado. Un chico pelirrojo de baja estatura y con cicatrices en la cara. En este pueblo hay gente muy curiosa. Parece más bien un muñeco. ¿O quizás es mi cansancio? Ha apoyado el codo sobre el mostrador. ¡Sí alcanza! Y está esperando a que me mueva. No parece muy apenado por haber venido a la última hora a tomarse un café. Lo siento, pero ya hemos cerrado. ¿No es un poco pequeño para tomar tanta cafeína? Ah, mala mía, no vi el cartel. Igual vas a servirme, ¿verdad, cara bonita? ¡Cállate! El cliente siempre tiene la razón. Joder, ¿se debería hacerle el café o echarlo? Vamos a hacerle el puto café, porque no vaya a ser que... Ahí yo le veo, no sé si es un cuchillo o un bate o algo. Vamos a evitarnos problemas, gente. Suspiro y me muevo de... Eh, ¿qué si me muevo de nuevo hacia la barra? No es que crea que el cliente tiene la razón, pero después de un día tan cansado, prefiero quitarme este problema de encima. Con razón el anterior dueño parecía tan amargado. Tardo menos de lo que pensaba en hacer el caramel machiato con las indicaciones que me ha dado el chico. Parece que no me quita el ojo de encima mientras... ¡Eh! Mientras lo preparo, como si se asegurase de que esté a su gusto. Dejo el café frente a él, en la barra. Amplía una sonrisa sin quitarme la vista de encima. Y sus enormes ojos azules parecen mirarme el alma. Al menos parece que le gusta lo que ve. Sea lo que sea eso. Aquí tiene. El pelirrojo toma el vaso y lo prueba. No tarden a sentir, complacido. Ya noto el azúcar haciendo efecto. ¡Ay, no! Lo ideal para una noche larga. ¡Ay, no! Se ríe de forma bastante única, guiñándome el ojo y deja el dinero exacto. ¡Ah! ¡No hay tip! ¡No hay cambio! Bueno, chinga tu madre, Chucky. Continúa tomándose el café en el mismo sitio, como si el local fuera suyo y yo estuviera todo el tiempo del mundo. Disculpe, estamos cerrando, como ya le dije. Ah, sí, cierto. Capto la indirecta. No te pongas de mal humor o te saldrán arrugas. Seré una pena estropear una cara tan bonita. ¡Cállate! ¡Dios santo! Le voy a meter un putazo que se le va a salir el alma, ¿eh? Pues la de ponerle el vaso de cartón no parece no haberle entendido. Espera, ¿este enano me está coqueteando o no, por favor? Me quedo completamente sin hablar durante unos segundos y él parece aprovechar para darse la vuelta y caminar despreocupadamente hacia la puerta. ¡Dios! Ya tengo mi bolso. ¿Podemos ir? ¿Ah? ¿Por qué pareces tan cansado de repente? Bueno, ahí estaba mal el pronombre, pero... Me froto los ojos. Debo verme como la mierda, que es exactamente como me siento. Olvídalo, mejor vayámonos ya. Voy caminando de vuelta a casa. Después de que Carrie y yo cerráramos el negocio, es una chica muy dulce, pero creo que le falta un poco de carácter. Me recuerda un poco a mí, cuando era más joven. Quizá lo que realmente pasa es que, en el fondo, envidio un poco su inocencia. A pesar de estar con la cabeza en las nubes, sigo con mis sentidos en alerta. No puedo dejar de sentir que tengo la mira de alguien clavada en la nuca. ¿Habrá vuelto mi paranoia? No, no son imaginaciones mías. Estoy escuchando pasos. No puedo ir a casa con alguien siguiéndome. Sabrá dónde vivo y eso agrandará más el problema. ¿Por qué me está pasando de todo hoy? Ya no aguanto más. Estoy con la paciencia al límite. A pesar de que mi sentido común me dice que debería salir corriendo, lo que hago es dejar de caminar y mirar hacia atrás. Como es lógico, no hay nadie. Pero después de haber escuchado a alguien caminar seguidamente a mis espaldas, no pienso creer que no hay nadie. Te he oído antes, así que sal de donde quiera que estés escondido. Basta de juegos. De entre las sombras hubo cierto movimiento. Una silueta esbelta y alta se acerca. Y yo me tenso aún más. Tenía la esperanza de que fueran imaginaciones mías, pero... Vaya, no me esperaba que notases mi presencia. No suelen hacerlo si no quiero, ¿sabes? La silueta se acerca a la farola que está entre nosotros. Y revela un hombre con una chaqueta de cuero, pantalones negros y una máscara cubriéndole el rostro. Ah, Ghost Face. Tengo que admitir que esta es la primera vez que me pasa, pero siempre hay que tener una primera vez para todo. Técnicamente me has quitado la... Ghost, tranquilízate, por Dios. Me quedo en silencio. Perdón, hasta ahorita me agarró la risa. Hijo de puta, me quedo en silencio. Si ya había tenido un mal día con Chanel y el extraño muñeco, ahora tener un encuentro con un enmascarado de humor rancio no lo está mejorando. Para mí sí, un poco. No sé qué es lo que quieres, pero no estoy para perder el tiempo. Déjame en paz, por favor. Ojalá fuera tan fácil. El enmascarado hace un gesto teatral, poniéndose la mano al pecho y la otra en la frente, dramatizando. Pero para tu mala suerte, resulta que al atraparme por sorpresa has captado mi atención. Así que no, no te voy a dejar en paz. Me entra un tic en el ojo, definitivamente voy a perder la paciencia, la poca cordura que me queda y todo lo que me falta por perder. Aunque puedo dejarte momentáneamente, si a cambio me respondes una sencilla pregunta. Está bien, a ver, ¿qué chingado se te ofrece? Termino suspirando mientras me pincho el puente de la nariz. Realmente quiero ir a casa cuanto antes, así que mejor le sigo el juego. Está bien, tú ganas, pregúntame lo que sea ya. Genial, me alegra que cooperes. ¡Ay, qué bonito! Bien, la pregunta es... ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Solo es eso? ¿Este desquiciado solo quiere saber qué película de terror me gusta? Me lo pienso un poco antes de responder, pero la respuesta es bastante fácil. ¿Ninguna o Saw? Joder, mis respuestas están bastante cortas. Las de Saw sí las vi. Curiosamente, cuando era chiquito me las vi todas, las disfruté mucho y a día de hoy las trato de ver y me da una ansiedad que me muero. Igualmente, pues le voy a decir que es Saw, supongo. Saw, la del muñeco Jigsaw. A veces lo veo cuando me aburro. El enmascarado empieza a reírse, como si le hubiese contado un chiste. ¡Qué cruel! Está bien, te salvas porque a mí también me gusta esa. ¡Oh, nice! Se despide de mí, a una carcajeándose. Lo único que veo de él antes de que se dé la vuelta es que me guiñe el ojo. ¿Qué? ¿Cómo es posible que una máscara me guiñe el ojo? Joder, qué aterrador. Si me dicen que este es su cara de verdad, me voy a cagar vivo, se los juro por Dios. Me dan mucho miedo los personajes que son así con la boca tan... ¡Ay, no, no! Hasta se me puso la piel de gallina. Basta, suficiente. Uy, prefiero fingir demencia. Mejor no voy a casa antes de que venga otro loco a preguntarme cuál es mi película favorita de Disney o algo así. Continúo mi caminata, sin querer darle muchas vueltas a lo que acaba de pasar. Joder, ¿eh? Este día me ha puesto tan al límite que lo único que quiero hacer es llegar a casa, refrescarme con un baño y dormir. Cuando veo una figura rebusta acaparando la entrada de los apartamentos, dejo de caminar, en alerta de nuevo. Por favor, no más locos. Sin embargo, cuando me doy cuenta de que está fumando al lado de mi ventana, las dudas dan paso a irritación. Si ya llevaba un día de mierda, esto es lo que me faltaba. Parece ser que este hombre se ha dado cuenta de mi cambio de expresión, porque ha dejado de inhalar el humo. Ah, ok, hello. Le pides que se cambie de sitio para fumar, preguntas quién es. ¿Quién eres? El desconocido se acomoda en la máscara que lleva puesta, aún con el tabaco humeante en la mano. El mensaje que manda es claro, no quiere hablar conmigo. Grosero, tendría que haberle dicho que se metiera el cigarrillo por él. Soy Michael. Ah, uy, perdón. Hola, Michael. Sorprendentemente, al final me habla. Me quedo en silencio, esperando a ver si continúa charlando. Pero como no vuelve a abrir la boca, me veo en la necesidad de seguir preguntando. ¿Vives por aquí? Me mudé esta mañana, así que no conozco mucha gente. Tarda lo suyo en contestarme, pero por lo menos lo hace. Levanta la mano y con el pulgar señala el edificio al que quiero entrar. Vivo aquí mismo. Vecino, vaya. Ay, ¿hola? ¿Y esta quién es? Lauri. Michael, te he estado buscando. Una chica de cabello rubio oscuro abre la puerta y lo toma del brazo. Me hace darme cuenta de lo musculoso que lo tiene. Ella, en cambio, levanta los ojos y me mira sorprendida. Oh, perdona. ¿Mi hermano te ha asustado? ¿Michael Myers tiene hermana? ¿Y por qué está guapa? No es cierto. Bueno, o sea, sí. Sí está muy bonita. Pero no sabía que tuviera... Tengo que ver películas de terror, gente. Alguien, alguien hágame una lista de... O siempre que vean referencias de películas, anótenme cuáles son y voy a tratar de verlas todas. Quiero entender el juego a su máxima expresión. Bueno, al menos tiene a alguien normal en la familia. No te preocupes, solo estábamos hablando. Michael, Michael te ha hablado. Eso es algo nuevo. Me dijo su nombre. ¿Y qué vive aquí? Joder, eh. No quiero causar una mala impresión. Así que me limito a sentir sin decir que hablar parece un concepto generoso para las cuatro frases que su hermano ha dicho. Debes de haberle llamado la atención. Oh, eres nuevo, ¿verdad? No solemos tener muchos vecinos nuevos por aquí. Me llamo Lauri, por cierto, Lauri. Así es, llegué esta mañana. Mi nombre es Oliver. Un placer. Igualmente, eres muy agradable, pero tenemos un poco de prisa. Ojalá coincidamos más veces por aquí. No dudes en avisarnos si te falta sal. Su tono de voz deja claro que bromea de forma simpática. Así que me río y me despido de ellos con la mano. Decido pasar por alto que Lauri ha tenido que prácticamente arrastrar a Michael escaleras arriba. Una vez hemos entrado todos por la puerta. No voy a preguntarme por qué lleva traje de conserje ni una máscara. Prefiero fingir que todo es normal. ¿Ya conocimos a todos? Creo que sí. ¿No nos falta alguien? No estoy seguro. Finalmente, mi puerta... Ah, nos falta el Freddy. Eh, que ahora que lo pienso, quizá lo conocimos en el sueño del principio. No sé. Finalmente, mi puerta se abre con un clic de mis llaves y entro a mi departamento. Cierro la puerta con mi propio cuerpo y suelto un largo suspiro. Ay, por fin en casa. Tengo hambre, pero no tengo la energía para preparar algo. Me limito a ir a la cocina, tomar unas galletas que compré y subir a mi habitación para tirarme a la cama. Pronto, siento que la tensión que alberga mi cuerpo desaparece y noto la manera en la que cada uno de mis músculos se relaja, por fin. Menudo día absurdo y estresante. ¿Qué clase de locos viven en este sitio? Es como una película de bajo presupuesto. Termino comiéndome solo un par de galletas y decido dormir por ahora. Apenas me quito el pantalón, me dejo llevar en brazos de morfeo en cuestión de segundos. Ay, qué rico. Tengo sueño. Ay, Dios, ¿qué es esto? Abro mis ojos de golpe, mirando alrededor. Alerta. No reconozco el lugar donde estoy. Se siente frío y sonidos desconocidos vienen de algún lugar lejano. Me levanto del suelo sin tranquilizarme en lo más mínimo. Tengo miedo, pero me convenzo de que debo estar soñando. Decido empezar a caminar por el lugar. Puedo sentir el metal frío y oxidado bajo mis pies. Esto se siente demasiado real. Quizá no es un sueño después de todo. Puedo escuchar el tarareo de alguna niña en otro lado. Sin embargo, no logro verla. Siento los pelos de punta, pero no consigo sentir el miedo que debería. Busco el origen del tarareo, pero no tengo éxito. No encuentro nada. En cambio, ahora escucho una risa profunda y áspera, cada vez más cerca de mí. No, esto es un sueño. Sé que lo es. No pude solo aparecer en este lugar horrible. Puedo escuchar pasos acercarse a mí. Metales chocando y chirriar entre sí. El sonido parece envolverme, acercándose sin parar. Despiertas, te defiendes. Vamos a defendernos. Ya estoy hasta la puta madre de todos. Sal de mi sueño. Oh, grito más, con más molestia que temor. Y volto hacia donde viene el sonido. Logro ver por fin una figura en la oscuridad. Trae sombrero y puedo ver que su guante lleva unas cuchillas. Se detiene en seco cuando le hablo. Luce confundido, delatándose por el movimiento de su cabeza. ¿Qué? Logro despertar de un brinco. Con una capa de sudor frío, miro hacia el techo, suspirando con pesades. Y me quejo por lo bajo mientras me pincho el puente de la nariz. Este día no puede ser más raro. Decido volver a dormir y me acomodo en la cama. Bueno, pues... Un poco extraño, pero... Ah, creo que aquí termina la demo. Bueno, no sé. Capítulo 1. Sí, creación de Alejandra. Bueno, voy a dejar los créditos para que los puedan leer. La verdad es que me gusta mucho. Está muy interesante el juego. Muchas gracias por haberme pasado la demo desde antes de que saliera para el público. La verdad es que se siente muy bonito. Y yo estoy disfrutando bastante el juego. La última vez ustedes también lo estaban disfrutando. Así que espero que igual en esta ocasión. Voy a dejar el juego en la descripción por si ustedes quieren jugarlo. También está el Patreon por si gustan unirse para poder apoyar mucho más el proyecto. La verdad es que es un proyecto que vale bastante la pena. De modo que, bueno, los invito si tienen la oportunidad. La verdad es que es un juego que quizá en otra circunstancia no hubiera esperado con tantas ganas. Pero creo que lo han manejado bastante bien hasta ahora. Por muy cortitos que hayan sido las actualizaciones. Bueno, tanto la demo como... O bueno, el piloto como esta demo. Han sido cortitas. Pero, no sé. Hay algo que me gusta bastante. Me gusta que estén poniendo más personajes, quitando a los cinco principales intereses amorosos. Creo que va a dar para bastante juego todo esto. Repito que me gustaría verme las películas a las que hagan referencias para poder no estar tan perdido como quizá podría estarlo si no las veo. Pero, bueno, ya buscaré la manera de verlas. Igualmente, espero les haya gustado mucho el juego. Repito que pueden unirse al Patreon del juego abajo. También está la página de Ich.io por si gustan también estar siguiendo ahí. Tienen su Twitter y tienen su Instagram. También les recomiendo que lo sigan. Y ya está. Creo que sería todo. Voy a dejar mis propias redes sociales abajo. También está lo de miembros del canal. Está el Ko-fi. Y todo eso. No olviden dejar su like y su comentario si quieren seguir... Bueno, sí, que siga subiendo videos. Y espero tengan un bonito día, tarde o noche. De pena con este menú este video. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!